¡Buenos días! Como soy un tío la mar de apañado estoy constantemente cambiando y buscando nuevas maneras como por ejemplo cambiar el tiro de cámara que en realidad es una mera excusa para poder cambiar un poquito el lado en el que me coge la cara porque por este sitio me está saliendo un pedazo de gana gigantesco de flipar ¡Tontuno! Esa parte que no viene al caso Hoy es un día especial porque tengo que hacer la reseña ya que me he retrasado un poco de modo que acompañadme en mi día a día diario valga la redundancia De todos modos los que me seguís normalmente en redes sabéis que esto que estoy haciendo no es nada del otro mundo nada extraño porque siempre estoy haciendo el mondi por doquier Pero a pesar de que estáis bastante acostumbrados a mis asurdeces diarias he de reconocer que esta se lleva la palma Pero ¿por qué estoy haciendo tanta moñada mostrándoos un poco el día a día de lo que hago en mi casa? Pues porque precisamente de eso va la reseña de hoy sobre un cuento que habla sobre una casa El cuento se llama Un lugar para Gusti y Gusti es una casa prefabricada que va de un lado para otro buscando el lugar perfecto donde habita Está escrito por Inma Muñoz ilustrado por Elia Miraki con la editorial 8 en punto ¿Queréis saber un poquito más sobre este cuento? Pues ya sabéis ¡Acompañadme! Ea, comencemos Tengo por costumbre empezar por quien escribe ya que suele ser el germen iniciador de la historia el Big Bang del relato la chispa que da vida al cuento vamos, en pocas palabras a quien se le ha ocurrido todo el rollo ¿Y quién es la mamá de la criatura? Pues Inma Muñoz autora de otros cuentos como El puntito chimpún y El sol de Enma Parece ser que su profesión es la de aparejadora pero viendo como lo da todo en los cuentacuentos como salta como gesticula como vive cada parte del relato y por supuesto como escribe y las historias que inventa Creo, sinceramente que ser cuentista y escritora de cuentos es su verdadera profesión y lo de aparejadora debe ser lo que hacen sus ratos libres a no ser que aparejando sea igual de feliz bicharachera y se lo pase tan bien pero los cuentos infantiles normalmente tienen dos progenitores y en este caso madres Elia Meraki es la ilustradora de esta maravilla cuentil no la conozco en persona como a Inma pero por lo que pone San Google esto es lo que saco en claro Barcelona es a de nacimiento ahora vive en Edimburgo donde se supone que los hombres van con falda y la gente anda con una gaita bajo el brazo Licenciada académica y profesional en ilustración y animación esta dibujante se considera autodidacta y goza de trabajar sobre todo en el libro infantil con trabajos como ¿Ya vas al cole? Un pastel para búho Paraísos perdidos y como es el caso de esta reseña también Un lugar para Gusti Pero ahí no acaba la cosa porque mirando su web veo que la buena moza además realiza ilustraciones para estampar bolsos, cuadernos o incluso videoclips musicales ¡Ea! Ahí es na Pero vamos con el cuento en cuestión Un lugar para Gusti Es el cuento de una pequeña casita que no posee raíces de historia que le sujeten al suelo o cimientos que le den una solidez inamovible No, por el contrario a Gusti apenas le afianzan unos cuantos tornillos para evitar que salga volando Ella es una casa móvil que un día harta de ver como a su alrededor no hacen más que crecer edificios altos como las nubes que le impiden ver en primavera los árboles en flor decide un día marcharse de allí Con esta premisa comienza su viaje un viaje que llevará a Gusti a recorrer el mundo y descubrir cómo viven en otros lugares buscando el suyo propio ¿Encontrará nuestra amiga su sitio perfecto? Bueno pues para eso me parece que tendréis que comprar el libro y creo que es el momento perfecto pues llega en nada las navidades Ahí lo dejo Y esto es todo amiguitos Espero que os haya gustado la reseña y ya sabéis que tenéis un regalo perfecto para estas navidades Un lugar para Gusti ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Yalga en nada! ¡Gracias!